Mi nombre es Daniela Torres y estoy cursando décimo ciclo de gestión ambiental. Quería estudiar gestión ambiental porque ya tenía cierta afinidad hacia el ambiente y su conservación. Yo vi en la gestión ambiental una oportunidad para poder aprender, estudiar y proponer alternativas de uso sustentable de los recursos naturales para que las personas que cuidemos el planeta seamos más. Las ventajas de tener una formación en gestión ambiental me permiten estar en capacidades para proponer y ejecutar acciones reales en torno a las necesidades locales. Laboralmente el gestor ambiental puede desempeñarse en instituciones públicas o privadas o haciendo consultorías y certificaciones ambientales. Estudiar en la UTPL significa contar con docentes de alto nivel, laboratorios con tecnología de punta, bibliotecas, infraestructura y particularmente estoy muy agradecida con la UTPL porque gracias a su sistema de becas yo he podido costear mi carrera universitaria. Yo recomiendo estudiar en la UTPL porque es una universidad vanguardista, comprometida con sus estudiantes para brindar educación de calidad. Además se mantiene constante en el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas que facilitan el aprendizaje. Música 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 Música